Vestido suelto, puedes vestirlo debajo o puedes vestirlo en la casa para tu novio, tu esposo, como quieras llamarle. Efectivamente, en todo esto le podemos dar las gracias a Fernando por su colección de primavera-verano. Ellos pueden a él estar mostrando su lencería el día de hoy, así que podemos apreciar a nuestro modelo. Preciosas ellas también. Así es, este modelo es bastante especial.